Hola, hoy toca resetear los zapatos oceánicos, los que subí en el vídeo de la semana pasada, estos que están por aquí. Esto es algo que podría hacer fuera de cámara, pero he pensado que ya que los subí en vídeo y me gusta ir enseñando lo poco que evoluciona últimamente, pues creo que merece la pena grabarlo. Y además, como la verdad es que opinasteis bastante diferente, hay gente que decía que los reseteara, otros que no. Bueno, tienen 15 dos manos, 10 garra y HP, y sí, en PvP pueden ser buenos, depende de quién, me podría ofrecer una buena cantidad de won, pero para mí no, porque yo soy PvM, entonces no voy a tener un hit en PvP, además no tiene espada, que para mí sería lo primordial en PvP, así que, en mi opinión, para mí al menos toca resetearlos. Y perder el tiempo en buscar a alguien que me los quiera intercambiar sería demasiado difícil porque no mucha gente tiene oceánicos más 9. Así que, en definitiva, creo que, básicamente, voy a hacer caso a los que me habéis dicho que reseteen. Así que, bueno, antes de seguir, vamos a ver qué es lo que me interesa sacar en estos zapatos, ¿no? Así que, bueno, si nos vamos aquí a la lista de bonos, la penúltima columna, que es la de zapatos, vemos que salen todas las defensas, ¿vale? Dos manos, espada, etc. HP, SP críticos, de aquí me interesa evidentemente el HP y los críticos. Si seguimos, velocidad de ataque es un bonus que, en principio, como extra está bien, pero no para buscarlo. Luego, desmayo-retardo, sí que desmayo es muy importante en PvM. Y si seguimos, pues ya, yank, exp... Así que, básicamente, es HP, críticos, apagón y, como secundario, velocidad de ataque y ya está. En PvE, bueno, y luego había flechas, ¿vale? Pero, es decir, es bastante limitado los bonos que me pueden servir, así que va a ser un ítem que yo creo que me va a costar dopar, ¿vale? Así que, entonces, lo que vamos a hacer por hoy es resetearlo y ver qué sale y ya en otro vídeo le meteré el sexto y el séptimo bonus si puedo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si saco HP, 2Ks o 1,5 apagón y críticos, perfecto. Si es solo 10 críticos, 2K de HP, pues también, o apagón. Pero si me sale 1.500 HP, 5 críticos, no. Y el otro problema es, como me salga 2Ks de HP, 15 espada, 15 dos manos, pues tendré la putada de tener que dejarlos así, porque tampoco lo voy a resetear, no voy a hacer aquí un... Así que, bueno, después de este análisis, vamos a empezar, ¿vale? A ver si se ve bien. Bueno, lo voy a poner aquí en medio de la pantalla. Y nada, hacía mucho que no reseteaba un ítem, así que a ver qué tal va la cosa. Venga, a alguno le va a doler este cambio, lo sé. Pero no puedo dejar unos zapatos PvP en mi inventario. Bueno, 2 manos, garra, fan... No, ha salido HP, así que ni me lo miro. 1.500 HP, 5 críticos, 3 desmayo, 3 retardo. A ver, es un buen inicio. Pero, a ver, no es para unos oceánicos más 9, ¿vale? No tiene ninguno de los 3 monos máximos, así que no voy a ser tan rata de dejarlos así. 1.000 de HP, 5 leos de ataque, exp... Nada. 500 HP, así que ni me miro el resto. 1.500 HP, 10 dos manos. 6 garra, nada. Seguimos. Ya con la tontería, 5 cambios. 1.500 HP, 10 espada... Nada, no sirve. 1.500 HP, 5 críticos, 3 desmayo. Es que me ha vuelto a salir exactamente lo mismo, ¿eh? Esto es como la señal de... Déjalo así, déjalo así, no siga reseteando. Pero bueno, seguimos. No tiene HP. Si os dais cuenta, HP sale muchísimo, o sea que es un bonus que no cuesta, ¿vale? 1.000 de HP. No, de hecho, esto no tiene nada. Tampoco, solo 1.000 de HP. Nada. Retardo. 1.500 HP, pero 10 garras y que nada. Por hablar, ahora no me estaba saliendo HP, ¿eh? Así que... 1.500 HP, 3 críticos, 8 desmayo. Es que, a ver... Si fuera 1.500 HP, 10 críticos, 5 desmayo... Es decir, al revés, lo dejaría seguro. Pero es que a mí 1.500 HP, 8 desmayo... Yo creo que unos oceánicos más 9 se merecen algo más. ¿Vale? Yo sé que este cambio de ahora me va a resultar caro, pero... Es que no puedo tener unos oceánicos más 9 y dejarlos así, ¿no? De hecho, ¿qué tienen mis píricos? Claro, 2.000 de HP, 10 críticos. O sea, esto es lo mínimo, si no... Si no, no. Así que sigo. 2.000 de HP. Primera vez que sale 2.000 de HP, por cierto. Pero en lo demás no sirve, así que seguimos. 1.500 de HP y... Y tonterías varias. Vale, seguimos. Se está acumulando aquí la gente sin darme cuenta. Eso es que queréis que me salgan buenos bonus. 1.000 de HP, nada, seguimos. Uy, 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 esto se está poniendo feo. Están pegando ya. Y no he hecho nada. Vale, no ha salido HP. Sigo. Quedan 3 cambios. 1.000 de HP, no sirve. Venga, otro. 1.000 de HP, 8 desmayo. No está mal, pero no. Y 15 garra, 10 dos manos, nada. Voy a comprar algún cambio más, al menos... Yo creo que puedo darle algunos más, pero evidentemente, si no... Pues vamos a seguir. Voy a hacer 16 cambios más como máximo y se acabó. Vale, porque tampoco va a ser esto... Tengo mucho equipo aún por hacer, así que... Venga, vamos. No hay HP, así que pasamos. Tampoco hay HP. Dos cambios que no han servido para nada. 15 dos manos. Fijaos que aún no me ha salido ni 15 espadas, eh. Menos mal que no soy PvP. 1.000 de HP, nada. 15 vidar flecha. Ojo. 1.500 de HP, 10 críticos. No tiene apagón, pero ya tiene 10 críticos, que solo son 500 menos que los píricos. Vale, así que... Lo que voy a hacer de momento es dejarlos así, ¿vale? Porque ya son 20 críticos en el equipo que gano a P... Bueno, 20 críticos, ¿no? Porque no me puedo poner a la vez, pero me refiero a que tengo 10 críticos con zapatos garantizados. Y ya cuando tenga el sexto y séptimo bonus, me puedo plantear seguir reseteando, pero... Con lo claro que resetear esos dos últimos bonus, de momento los voy a dejar así. Así que... Bueno, una cosa menos del equipo. Dejadme en los comentarios qué es lo siguiente. No me digáis la armadura esta, porque os aseguro que desde M7 no se va a mover en una temporada. Pero tengo en mente otras partes del equipo. Por ejemplo, los pendientes de rubí, resistencia de dañabilidad. Así que dejadme en los comentarios qué queréis ver de, digamos, de progresión en mi personaje. ¿Vale? Que yo tengo una sospecha de lo que os vais a decir todos, porque... Tengo ahí un trauma con algo que no estoy haciendo y debería hacer. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Que no me matéis por no haberle sacado los dos Ks, pero tenéis que entender que por ahora está bien. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!